La declaración y el pago anual del IR tiene como fecha tope este 29 de febrero del 2020. De no hacerlo, el contribuyente tendrá que pagar recargos moratorios, aseguró Benjamín Hernández, consultor tributario. La declaración anual del impuesto sobre la renta está obligado a presentarla todos los contribuyentes. Estamos hablando aquí de los regímenes que hay en Nicaragua, ¿verdad? Estamos hablando de las personas naturales con actividad empresarial y las personas jurídicas con fines y sin fines de lucro. Ellos están obligados a presentar su declaración. Según la ley de concertación tributaria original, el último día para presentar la declaración era el 31 de marzo. Es decir, la ley habilitaba tres meses para preparar la declaración. Con la reforma de la ley 987 que está vigente del 28 de febrero, ahora están habilitados prácticamente dos meses, únicamente dos meses, ¿verdad? Eso quiere decir que a más tardar el 29 de febrero, porque es año bisiesto, es el último día para presentar y declarar el periodo fiscal 2019, ¿verdad? Tanto para las personas naturales con actividad empresarial, como para las personas jurídicas, sea con fines o sin fines de lucro, ¿verdad? Bueno, el impuesto sobre la renta, de conformidad con el artículo 3, es un impuesto que grava, oiga bien lo que grava, grava las rentas del trabajo, las rentas del trabajo es para todos los trabajadores, las rentas de actividad económica y las rentas de capital, ¿verdad? Pero en este caso específico de la declaración anual del IR es solamente para la renta de actividad económica, ¿verdad? Es solamente para ellas, para presentarlas. Tal vez aquí hay que hacer una observación, las personas sin fines de lucro están obligadas a declarar, pero no a pagar, ¿verdad? Por ley, porque el artículo 32 de la ley de concertación están exentas de pagar el impuesto. Pero tal vez es importante tener presente lo que dice el artículo 102 del Código Tributario. El artículo 102 del Código Tributario dice que los contribuyentes deben tener los registros contables que sustentan esa declaración. Es decir, la declaración no sale del aire, sino que se elabora, se fundamenta y se sustenta en los registros contables del contribuyente. De ahí que es importantísimo que esos registros estén, además de bien elaborados, bien revisados, ¿verdad? Es importante. Y también no olvidar lo que dice el artículo 103 del mismo Código Tributario, y es que el contribuyente debe tener los estados financieros, ¿verdad? Y obviamente los libros contables, porque al final de cuentas los libros contables es lo que los auditores, así como los estados financieros, ¿verdad? Es lo que los auditores usan a la hora de una revisión, que sería posterior. Bueno, es decir, el primero de marzo ya caerían en mora, ¿verdad? Eso significa que ya va pagando 70 unidades de multa por 25 córdobas, que equivale a cada unidad de multa según el código. Eso ya está hablando de casi 2 mil pesos, ¿verdad? Entonces, esa es la sanción que hay. Eso es verdad. Y además de eso, cae en recargos moratorios, intereses, ¿verdad? Entonces, cada día que va pasando, la deuda va aumentándose. Además, ojo con esto también, ¿verdad? Y además de que eso le traba la solvencia, ¿verdad? Y la solvencia se usa para los importadores, para los exportadores, para ser proveedor del Estado. Quiere decir entonces que si no está solvente, si no declara y paga al 29 de febrero, cae en insolvencia. Eso quiere decir que va a trabarle todo a la vez, ¿verdad? Con las repercusiones que eso implica.